Miraba el cielo justo a tiempo Miraba el cielo justo a tiempo ¡Ay, ay, 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 ay! Salvada del motor eterno Salvada del motor eterno ¡Ay justo a tiempo! Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Rumiaba el silbido del viento Miraba el silbido del viento La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana La civilización la amaba y justo a tiempo La civilización la amaba y justo a tiempo La civilización la amaba y justo a tiempo Gracias.